El mejor invento es de los últimos años. Partido. Pero partido. Si, eso es. Partido. 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 La weá es pelotante en este... Horrorosa weá. Aquí hay un poquito de tanta luz que se vea. Como que no se vieron. Claro, weá. Se podría notar más weá, ese no da poco. Tú tienes que contactar con mi vida. El Perú.